¡Suscríbete al canal! ¡Emily! ¡Yo tampoco la he visto! ¿Has visto eso? ¡Joder! ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡No podía permitir que te pasase nada! ¡No podía! ¿As, estás bien? Sí, es que... Sé que... Josh y tú estabais muy unidos, Chris. Encontremos a Sam, ¿vale? Ese es nuestro... ¡Ya, pero Dios mío! ¡Asley! ¡Vámonos! ¡Vale! Yo no quiero pensar en lo que ha ocurrido. ¡Ay, narices! Esto no es nada bueno. ¡Un momento! ¿Has visto eso? Eh... ¿Ver el qué? ¡Eso! ¡Chris! ¡Eso! ¿Y qué coño era eso? ¡Era algo translúcido! ¡Como un fantasma! ¡Adiós! ¡Va en serio! ¿Por qué no me crees? ¡He dicho que lo he visto! ¡Es que mi palabra no cuenta! Esta noche ha sido un infierno. Tu mente está agotada. La mía también. No... No me fío ni de lo que yo he visto. No lo sé. No lo sé. Simplemente he visto algo. Chris... ¡As, tranquila! Ahora mismo estás... Estamos... en estado de shock, pero tenemos que ser fuertes, ¿vale? ¿Podrás hacerlo? Chris... No, no perdamos la cabeza. ¡Nos estamos volviendo locos! Es el único lugar que nos queda por mirar. ¡Easy! Nos reunimos con los demás y... Easy Sam nos necesita. Easy tiene problemas. ¡Oh, Dios! Vámonos. ¡Ven, Kaya! ¡Tienes que estar de coña! ¿Qué cojones está pasando? ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué susto! ¿Te has chocado con eso, no? ¿Te has chocado? No lo creo. Es decir, no lo sé. ¿Cómo ha acabado siendo todo tan surrealista? Puertas que se cierran solas, velas que se apagan sin más. Ahora ese espectro... Ashley, me parece que ignoras lo que está pasando aquí en realidad. No me digas que no viste a esa figura blanca y translúcida pasando a nuestro lado. ¿Y si estamos imaginando cosas? ¡No me estoy imaginando cosas! Oye, yo también vi cosas. Vi lo que le pasó a Josh en el cobertizo. Y eso es lo que me preocupa. Oh, Chris. Lo sé. Lo sé. ¿Sabes qué me preocupa más? Bien, me preocupa Sam. ¿Qué le ha pasado? Si hay un asesino por aquí, puede que también esté muerta. ¡No digas eso! Por favor, Chris. Mira, 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 Chris. Se ve por las ventanas. ¿El qué? ¿Mini muebles? ¡No! Es toda una escena con muñecas y cosas. ¿Sí? Ahora falta una llave para poder jugar con ella. No tiene pomo. Sin salida. No tiene pomo. ¿Qué pasa? 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 ¿Estos... ¿Estos son falsos? ¿Por qué alguien haría periódicos falsos? Sí, es una pregunta muy buena ¿Sabes qué? Paso ¿As? No, ya estoy harta No voy a seguir adelante con toda esta pesadilla, Chris Ashley, lo entiendo, ¿vale? Yo también estoy asustado Pero si Sam está ahí abajo a solas con un loco Y nos vamos Sería como matarla nosotros mismos Qué puto asco Venga, Ashley ¿Por qué siempre tienes razón? Mentira, no siempre Vale, pero cuando la tienes, la tienes No quiero tenerla, quiero irme de aquí No, hay que encontrar a Sam Vamos Vamos